Es algo que a mí me parece emblemático y es una empresa que resiste en un polo industrial que ha decaído y que debía de estar pujante porque al final lo importante para conseguir todo lo que necesitamos es crecer y crear empleo y para eso es para lo que estamos trabajando. Esta mañana he estado viendo a olivareros, otro problema de la región y bueno, pues es una pena, como decía, ver una zona que fue muy industrial y que ahora está más deprimida. Esta empresa es un ejemplo, creo que marca muy bien lo que nosotros pretendemos con nuestras políticas que es crecer y crear empleo, crear empleo y crecer, ampliar el sector industrial en España que hace falta y que debería de alcanzar el 20% de nuestro PIB y para eso pues vamos a hacer políticas que se encaminen a ese objetivo y en fin, como decía, estamos otra vez en un periodo electoral que esperemos que dé lugar a un gobierno que realmente se fije en lo que importa. A las empresas lo primero que hay que hacer es mirarlas desde un punto de vista positivo. Las empresas son necesarias, no hay que ir a por ellas, subirlas los impuestos, hay que procurar bajarlos para hacer que sean competitivas y que confíen, que confíen en España, que confíen en Jaén y que confíen en Linares. Indudablemente este parque es muy grande, la localización ya se tiene y habrá que trabajar con ellas para que realmente les traiga cuenta y el traer cuenta para establecerse pues es una cuestión de dos. Hay que eliminar trabas burocráticas por las administraciones porque a veces instalarse es muy complicado y como decía antes, tener un objetivo concreto. Nosotros estamos predicando por algo que llamamos oficina única o autopista para los emprendedores o algo que ya está inventado en otros países y que ha dado muy buen resultado para tener en la misma oficina la administración central, la administración autonómica, la administración local y la seguridad social para que alguien que quiere empezar llegue y pueda hacerlo con muy pocas gestiones. Tenemos que ver exactamente qué tratamiento fiscal se le da a las empresas, cómo la regulación tiene que ser estable para que confíen, para no andar cambiándola todos los días y crear, como decía, un clima amigable porque al final van a confiar, van a abrir la instalación, van a crear empleo y ese empleo pues a través de la actividad nos traerá cuenta a todos. Sí, bueno, yo lo primero es agradecer la presencia de Elvira aquí en la provincia de Jaén. Ella fue diputada por Jaén y ella siempre ha tenido un afecto especial y cariño a la provincia y en este caso yo creo que hoy el protagonismo lo tiene una cosa, que es que hay 100.000 parados más. Creo que efectivamente la presencia nuestra aquí tiene que evidenciar que hay futuro y hay posibilidades de generar empleo que siempre la genera el Partido Popular. Lo generó en el año 1996 cuando tuvo que rescatar de la crisis el gobierno del señor Arná y después también en el 2011, que todo el mundo se acordará precisamente también con el señor Rajoy. Hoy el Partido Popular siempre ha dado políticas que han sido fructíferas en materia de empleo, que es lo que la gente quiere, trabajar y poder desarrollar su vida. Y eso es precisamente el mayor riesgo que tenemos en las próximas elecciones, que como ya están viendo la gente todos los datos, aquí lo que se está generando es cada vez más paro y más desilusión en ese sentido. Por tanto, yo creo que es importante que se hagan políticas que favorezcan el empleo, como las que ya ha dicho el señor Casado, Pablo Casado, ¿no? Concretamente en bajada de impuestos en el IRPF, bajada de impuestos en los impuestos de sociedades, incluso la supresión del impuesto de sucesiones. Y, por tanto, en definitiva, genera un clima de confianza que solamente se puede desarrollar dentro de lo que es un país gobernado o liderado por el Partido Popular. Hemos visitado con bastante asuidad, digo, el Partido Popular, este parque empresarial y hemos pretendido y hemos estado en muchísimas circunstancias, en momentos muy duros, cerca de estos empresarios. Y estamos aquí llenos de satisfacción, orgullo y alegría porque hemos visto como esta empresa, como muy bien decía nuestra compañera Elvira, no solo ha crecido, sino que ha investigado, ha externalizado sus productos, tiene una reputación importante y, sobre todo, lo mejor que tiene esta empresa es que tiene aspiraciones de seguir creciendo. Las Administraciones, yo creo que estamos representadas aquí todas, la local, nacional, el Senado, lo que pretendemos es ayudar a empresas como esta. Esta podría ser perfectamente un modelo que simbolizara o que simboliza lo que queremos y deseamos todos para la provincia de Jaén en general y para Linares en particular, es que todos seamos capaces de meter el hombro, levantar este trono, que lo más importante es levantar a Linares y aquí nos une a todos una fuerza muy grande. Lo que nos une, dice nuestro eslogan, a todos nos une el emprendimiento y el empleo, sobre todo. El general bienestar y riqueza para los ciudadanos. Hacer a los ciudadanos mucho más felices con nuestra colaboración, por supuesto. Políticas que hagan felices a las personas. Las personas que tendrían que decir eso es la empresa. Nosotros sabemos lo que la empresa quiere, pero no debemos decir algo que no nos compete a nosotros. Lo que sí podemos afirmar de forma aséptica es que en otros momentos del pasado, esta empresa quiso crecer, apostó por crecer dentro de este parque y no tuvo todas las facilidades que hubieran sido convenientes y aconsejables. Y hasta ahí creo que la prudencia es lo que me aconseja decir en este momento. Gracias por supuesto a Elvira por trasladarse hasta aquí, por conocer de cerca lo que ya ella presenció y fijarse no solamente en el sector agrícola tan importante para nosotros, sino también en el industrial. Qué duda cabe, ¿no? Pero para mí ha sido especialmente emocionante venir a Santana, sabéis que todos soy de Linares, aquí trabajaba mi padre. Y bueno, venir y recordar aquella época, ver que aquí había más de 6.000 trabajadores y en lo que ha quedado esto, pues bueno, ha sido un poco sorpresa, pero al mismo tiempo agradable de ver que Inhibe y otras 12 empresas más siguen aquí, están apostando por este parque empresarial. Y además vamos a trabajar con la administración de la Junta de Andalucía. Yo creo que es importante recordar que la Junta de Andalucía, con el cambio de gobierno que ha tenido y al frente Juanma Moreno, ya ha apostado por esto. Y de hecho, yo creo que lo más significativo, lo que atrae realmente al inversor, al empresario, a este parque empresarial, es ya la inversión que se ha hecho en el ramal ferroviario. Todos sabéis que ya se ha establecido ese ramal para llevar esa mercancía, el transporte a través de ferrocarril hacia Abadoyano y a conectar con la vía nacional. Yo creo que eso es también una llamada de atención, facilitar, como decía Elvira, al empresario, no solo con medidas fiscales, sino con medidas realmente de recursos materiales, para que el empresario que produce y da trabajo pueda también dar salida a su producto. Gracias por ver el video.